La inclusión de Murrugarra fue un acierto a este partido. La U necesitaba entrar a un partido físico y peleado, en donde la batalla en el mediocampo iba a ser clave para el partido. Y Murrugarra era el hombre de marca en universitario. Ante las bajas de Canchita González y Calcaterra, Bustos se tuvo que reinventar en la volante, creo que la apuesta le termina saliendo bien. Corrió lo que había que correr, metió lo que había que meter y recuperó pelotas importantes para la U. Cada vez que juega, Murrugarra demuestra que está a la altura.